Pero ahora se sacan la ropa completa, entera, ¿sabes? Para protestar y para apoyar al príncipe Harry, que fue sorprendido desnudo ahí tapándose la nave espacial con algunas chiquillas en una fiesta que tuvo principio pero que no tuvo fin en sus vacaciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Distintas maneras, nuevas maneras de protestar que incluso algunas son un poco freak en la siguiente nota de Mañanero. Una insólita protesta se ha generado por Facebook en apoyo al príncipe Harry a Inglaterra luego de que este fuese paparaseado completamente desnudo junto a otros amigos en una fiesta en Las Vegas. En la página Apoyemos a Harry con un saludo desnudo y que tiene a más de 10.000 personas adheridas, soldados británicos hacen un saludo militar completamente desnudos en apoyo a Harry luego de que el ejército amenazara al príncipe con dejarlo sin su sueldo por dos semanas. No es primera vez que vemos increíbles protestas en el mundo y es que hay unas que han caído en el ridículo por conseguir algún objetivo. En Togo, África, hoy las mujeres se manifiestan de una curiosa manera, privando de relaciones sexuales a sus parejas por una semana, todo con el objetivo de que los hombres saquen al jefe de Estado del Poder luego de los violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes de la oposición. En Adelaida, Australia, manifestantes reclaman que no existan baños públicos en los balnearios, por lo que decidieron reunirse un grupo de personas y vestidos elegantemente, partir con sus inodoros a la playa. ¿Se imagina ir al estadio y que su equipo se encuentre arrodillado sin jugar? Esto ocurrió en España cuando un equipo de la tercera división se arrodilló en pleno partido por no recibir sus sueldos hace cuatro meses. Caso contrario, ocurrió entre un encuentro entre Sevilla y Levante cuando la hinchada fue la que se manifestó, tirando nada menos que pelotas de tenis a la cancha por el retraso con el que comenzó el juego. En Singapur, el gobierno realizó una extraña campaña, un videoclip con musicalización masculina y femenina que incita a la gente a tener relaciones sexuales. Esto debido a la baja natalidad en el país asiático. En Chile no han faltado los casos. Hace un poco más de un año que los ciclistas de nuestro país se manifestaron por los riesgos que corren al salir a la calle y que a pesar de compartir las mismas leyes y obligaciones que los conductores, no tienen los mismos beneficios. Por lo mismo, decidieron salir a pedalear desnudos a la calle con el eslogan de que los ciclistas se encuentran desnudos antes los automovilistas. ¿Queremos manifestaciones más creativas o efectivas? Al parecer la creatividad pareciera traer a la efectividad. Y es que mientras más llamativa sea la manifestación, más atención recibiría. ¿Pero puede esto llevar a la inmoralidad y el mal ejemplo? ¿O en la guerra todo se vale? Juzgue usted. Agen 해보세요. ¡S checking the stream. ¡S wingt 하면! ¡S wingt! ¡S wingt are ¡S wingt! ¡ Suite垂,ART a la carne! ¡S wingtép! Gracias.